¿Cómo es entrar al reclusorio? Pues el entrar al reclusorio la verdad es denigrante, llegando a la aduana, o sea, está súper cabrón, porque digo, bueno, vienes de la delegación como para que te empiecen y te digan, ¿sabes qué? Encuérdate, cabrón. ¿Llegando? Ajá, llegando. ¿Eso es lo primero que te dicen? Ajá, lo primero. ¿Para qué te encuerdan? Te encuerdan para revisarte, o sea, te agarran y te dicen, a ver, agarra tu mano y métetelo por el trasero y meterte los dedos para que según no traigas droga, alguna droga, o sea... ¿Ellos hacen que tú te lo metas? Ajá, exacto. Exacto. Ellos te hacen eso, pues ya después de que te... ¿Enfrente de todos? Ajá, sí, o sea, de los que van detenidos así y los que están ahí de negro, pues son los que te dicen, órale, bueno. Los que les dicen los monos. Exacto. Los reclusos son los que le dicen los monos. Ajá, exactamente, los monos o los de negro, como sea. Entonces, en realidad, pues te digo, te empiezan a hacer eso y pues igual ya te revisan todo este pedo, te hacen que hagas sentadillas, te digo porque piensan que pues igual traes droga, pues se me hace una estupidez eso de que vienes de una delegación y tú traigas droga. Entonces, en realidad, pues te empiezan a hacer eso, te empiezan a pegar el de qué bolas voy a ver. ¿Te pegaron? Sí, exacto. ¿Cabro? Sí, sí me dieron unos costillos. ¿Los famosos bombones? Pues no, bombones no, todavía en ese momento no. No, pero sí ya una putiza como de bienvenida. Sí, ya me dieron el de qué onda, el de pásale para acá. ¿Eso es con todos los que entran? Pues. ¿O con los que les cayeron mal o de qué depende que hagan eso? Muchas veces depende del turno, ¿no? De las personas, de los monos, como se les dice. Que sean, como sean, relatados. Hay quienes no son tan manchados. A ti te tocó uno manchado. Sí, a mí me tocaron manchado. Eran siete, güey. Es que estaban ahí en la barra. ¿Los siete te pegaron? No, nada más uno. O sea, uno nada más llegó y qué bolas y a ver aquí tu bienvenida. Supongo que ellos ya tienen bien definido su papel, ¿no? ¿Quién hace qué? Ajá, o sea, te quieren terrorear, ¿no? Claro. O sea, te quieren meter miedo y digo, pues ya llegan y te pegan, ya te quitaste tu ropa, ya de tu ropa, pues ellos mismos los empiezan a cortar, te cortan una, si traes sudadera, te cortan una manga de una sudadera, te cortan la de un pie, el pantalón y pues eso lo hacen para identificarte ahí adentro de que pues eres nuevo. Digo, y de antemano pues se dan cuenta. Te meten a ingreso en lo que definen a dónde te van a mandar. ¿Cómo fue entrar a ingreso? ¿A qué hora del día era? ¿Noche? Normalmente los trabajos son en la noche, ¿no? Yo llegué exactamente a las tres de la mañana. Ok. A las tres de la mañana llegué. ¿Dónde te dejaron? Pues de ahí que pasamos de la aduana, ya que te cortaron la ropa, te quitan también igual el boxeo, o sea, te digo que te quedas exactamente nada más en pantalón así sin boxeo, sin nada, la camisa o la sudadera, te las cortan y de ahí te pasan al médico, de ahí, de ahí mismo del reclusorio, para checarte que no traigas golpes, que no traigas tatuajes. Pues nada más traigas los golpes que te acaban de poner, que no mames, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces la misma doctora pues te pregunta, ¿y qué onda este, te pegaron o algo así, ¿no? O sea, no puedes decir nada porque en realidad pues te los echas encima. Claro. O sea, ya tienes que entrar y aguantar la reata, ¿no? Exacto. Porque ahí ya es la ley de, el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Exacto. Y calladito te das más bonito, ¿no? Sí, pues sí. Así es. Exacto, sí, y el de no echártelos encima, más que nada. Pasas del médico y te dan a algún lugar ya, ¿dónde te puedes quedar? Sí, ya de ahí me mandan a ingreso. ¿Te dan una celda? Te dan una celda, exactamente. Ya ahí en esa, pues vas pasando y pues vas viendo a la banda ahí y pues ¿qué hago? ¿Ya conocías a alguien? No, 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 no conocía a nadie. ¿Qué te decían? El de que oña carnal, mira, me gustan las hosteles y vas a convivir. Te querían chacalear luego, luego. Exacto, sí, sí, sí. En caliente llegando. ¿Te quitaron algo? Este, no, pues en el momento que entré, pues no, la verdad no. O sea, ya nada más cuando yo entré a, pues como se les dice, el cantón, pues igual, ¿no? Pues hay una que le dicen la mamá del cantón, entonces pues igual tienes que... Que es la que mueve a todos, ¿no? Exacto. ¿Cuántos había al cantón al que entraste? En el cantón que yo había, había 30. ¿Y cuántos debería de haber en ese cantón? Eh, pues al máximo tenía que haber mínimo unos 10 más o menos. ¿Y había 30? 30, cabrón. ¿Y cómo dormían 30 personas en un lugar de 10? Pues unos en el camarote, son 6, son 6. A ver, descríbeme cómo era un camarote. Pues un camarote, pues es igual de tipo cama, como si fuera una litera. Pero, o sea, una es de piedra, la de abajo es de piedra y la de arriba son de lámina. O sea, son de metal. ¿Esas las hacen los mismos internos? Este, no. No, no esas son las que vienen exactamente del reclusorio normal. Ok. Exacto. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Dormiendo a cebollita o qué chingos? Pues mira, los que ya estaban ahí, pues camarote, los otros que estaban, pues llamada la famosísima tumba, abajo. Que es la parte hasta abajo. El otro lado hasta abajo, exactamente. Y pues otros dormíamos atrás, donde te bañas, donde haces del baño, parados o como tú te acomodaras.